Vamos a determinar la siguiente integral indefinida. Nos va a la integral de una fracción que contiene logaritmos y aparece un producto indicado. Vamos a leerla. Integral de dx, o sea diferencial con respecto a la variable x, de x por el n de x más x en el denominador. Como vemos y planteamos siempre, esto es una integral en la cual no es directa, o sea aparece una fracción donde aparecen logaritmos, por lo tanto hay que hacer algún tipo de movimiento de transformación para poder calcular dicha integral. Por lo tanto proponemos hacer el movimiento mediante lo que aparece en el denominador, que es x por el n de x más x, y hacer algún tipo de sustitución para dejarla más simple y poder entonces integrarla. Lo primero que analizamos en este denominador es que aparecen dos términos, que es x por el n de x más x, y se repite en este caso la variable x, x por el n de x más x. Esta x no porque es el argumento del logaritmo, pero esta x y esta x serían comunes como términos en este caso. Por lo tanto se podría sacar un factor común en ese denominador. Y entonces podemos escribir la integral de la siguiente forma, integral de el diferencial de x sobre x que multiplica, sacando un factor común, x el n de x entre x nos daría el n de x más y x entre x nos daría a 1. Sencillamente lo que hemos hecho es sacar un factor común. Y entonces lo más complicado de esta integral aparece en el término o en el factor que aparece con el logaritmo. Vamos entonces a hacer el cambio variable para esa expresión. Vamos a llamar u a la expresión ln de x más 1, que es la expresión más complicada en esta integral. Quedándome entonces la integral de la siguiente forma, integral de dx sobre x por y el n de x más 1 la sustituimos por nuestro cambio variable que sería u. Recordamos que cuando hacemos el cambio variable debemos entonces sustituir o eliminar todas las variables que no sean u, o sea ponerlo todo en función de la nueva variable que es u. Por lo tanto, vamos a buscar el diferencial con respecto a la nueva variable u. Si u es igual al logaritmo de x más 1, derivada de u sería 1, sería entonces diferencial de u. ¿Cómo deriva x? En este caso, el logaritmo de x con respecto a x deriva como 1 sobre x y 1, que es una constante, daría como 0. Por lo tanto, quedaría derivada de u, sería de u, y logaritmo de x, 1 sobre x. Vamos a despejar mi diferencial de x. Esta x está dividiendo, va a ser multiplicando con respecto a u. Y aquí tendríamos nuestro cambio de variable. u igual al logaritmo de x más 1 y el nuevo diferencial multiplicado por x igual a dx. Donde dx, repito, es x por de u. Entonces, este diferencial, debemos transformarlo o cambiarlo con respecto a mi nuevo diferencial, a mi nueva variable. ¿Qué me quedaría? dx no es más que x por de u. Y en el denominador, me quedaría x por u. Como vemos, entonces, nos ha quedado más sencillo, pero me sigue quedando con respecto a la variable x. Pero aparece la variable x multiplicando y dividiendo. Por lo tanto, podemos cancelarla, multiplicando y dividiendo, y nos va a quedar, entonces, una integral más sencilla, integral de du sobre u. Y recordamos que esto es una integral directa. La integral de du sobre u es el logaritmo del módulo de u, más, como es una integral indefinida, más la constante de integración. Y recuerden que esta no es la respuesta del ejercicio. El ejercicio viene con la variable x, no con la variable u. Debemos regresar a la variable original. Y nos quedaría, entonces, una respuesta del logaritmo del módulo de u, siendo u el logaritmo de x más 1, más la constante de integración. Y aquí tenemos, entonces, la respuesta de nuestro ejercicio. La integral de x sobre x, ln de x más x, es el logaritmo del módulo del logaritmo de x más 1, más la constante de integración. Si queremos estar satisfechos de que este es el resultado, o sea, es la función primitiva, la integral de esa integral que aparece aquí, podemos hacer una verificación. ¿En qué consiste verificar? Consiste en demostrar que la integral, entonces, su derivada es la que aparece aquí. Entonces, vamos a derivar ln del módulo de ln de x más 1, más la constante de integración. Vamos a derivar. Si la integral de esta expresión es esta expresión, entonces, la derivada de esta expresión, tendría que darme 1, 1 en el numerador sobre x, ln de x más x. Vamos a derivar. ¿Cómo lo deriva un logaritmo? Este es el argumento. Sería 1 sobre el argumento, por, y como es una función compuesta, por la derivada del argumento. O sea, 1 sobre el argumento, porque es el logaritmo, por la derivada del argumento. Esta es la regla de la cadena. 1 sobre ln de x más 1, por, y aquí, ¿cómo daría el logaritmo de x? Como 1 sobre x. Y 1 sería 0. Por lo tanto, ¿qué me quedaría? 1 que multiplica a x que multiplica a ln de x más 1. Como vemos, hemos verificado que si esta función, que es la primitiva, la derigo, obtenemos entonces la misma función a la cual vamos a aplicarle o buscarle la integral. Por lo tanto, hemos verificado que esta es la respuesta de este ejercicio, de este integral, aplicando el método de sustitución. Y ya está. Y ya está.